¿Qué es la fecundación asistida? ¿Qué es la fecundación asistida particularmente? Y entre 6.000 a 12.000 dólares. ¿Esto lo podría cubrir el Estado? Claro, si está la ley, si sale la ley, si se aprueba la ley, lo podría cubrir el Estado, que no se pretende que cubra totalmente el Estado, sino que aunque sea que cubra una parte. Que sea accesible para la gente. Claro, que sea accesible para la gente, porque es imposible costear un tratamiento como eso. ¿Ya hubo una experiencia que hizo un plan piloto en Las Piedras? Sí, en el Hospital Las Piedras hubo un plan piloto que se armó en el 2008, 2009 más o menos, pero fue suspendido y fue exitoso porque se logró un 65% de embarazos. Pero se suspendió porque faltaba esta ley. Claro, faltaba esta ley. Ustedes están movilizando. Sí, el 20 de junio hay una movilización en Montevideo, del grupo de Ser Padres es un derecho, no un privilegio. Ahí se va a entregar una carta al presidente Mujica. Y bueno, después se van a juntar firmas, que acá en Paisandú se están ya juntando firmas, para entregárselas al presidente. Y bueno, estamos en la lucha.